Decenas de vecinos de pueblos de la zona norte de la sierra se habían refugiado esta noche en Villar de Ciervos. Pero esta localidad, al norte de la sierra, también acaba de ser desalojada. Un cambio en la dirección del humo ha obligado a los vecinos de este pueblo a mudarse temporalmente a Camarzana de Tera. Vengo a recoger aquí a mi cuñado y nos vamos para allá, para Camarzana. Está la UME y está la Guardia Civil en Zamora, ha venido mi sobrino que es el capitán de Zamora y a mí me llevan para Zamora con mi familia. Ha pasado la Guardia Civil diciendo que recogiéramos lo imprescindible, que nos fuéramos para Camarzana o para donde quisiéramos. Esto no es Dios que lo entienda, yo creo que no hay mucho orden. Con inquietud, con no saber lo que va a pasar en las horas siguientes, se vive este incendio convertido ya en una pesadilla. Las llamas han avanzado mucho durante la noche, devorando este paraje natural. La última hora la buscamos en el centro de mando ubicado en Sarracín de Aliste. Allí acaba de llegar el presidente de la Junta, Sandra Basallo. Sí, el presidente acaba de llegar aquí, al punto de mando de Sarracín, para hacer seguimiento in situ de las operaciones de extinción. En una mañana ha recorrido punta a punta la comunidad, más de mil kilómetros, porque se encontraba esta mañana realizando un acto en una inauguración de la A11 en Soria. En estos momentos nos encontramos con el presidente de la Junta para conocer la última hora de este incendio en la provincia de Zamora. Presidente, ¿qué valoración se puede hacer a esta hora? Mire, lo que tenemos que decir es que esto es una tragedia. No podemos quitar palabras. Y yo, como presidente de Castilla y León, he venido aquí para trasladar el impulso de todo el gobierno regional a quienes están trabajando en el operativo. También trasladar nuestra solidaridad a las personas que han tenido que ser desalojadas, que han perdido recursos materiales de todo tipo, económicos, y sobre todo trasladar un mensaje de esperanza. Estuvimos en el incendio de la Sierra de Gredos el año pasado y vamos a estar en la Sierra de la Culebra. Quiero agradecer la colaboración de todas las administraciones, desde el Gobierno de España, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, efectivos del Ministerio, y también de las cuatro comunidades autónomas que, como siempre, están a nuestro lado. Galicia, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, yo hoy más que nunca me siento orgulloso de pertenecer a España y esta España de las autonomías. Todavía queda mucho trabajo, intenso trabajo. Parece ser que las condiciones climatológicas que anoche fueron muy difíciles, vientos de más de 40 kilómetros, la temperatura no bajaba, no había humedad, y parece que esta tarde puede reproducirse. Vamos a tener tranquilidad, confianza en quienes están trabajando y al frente del operativo. Están todos los medios a disposición de quienes dirigen este incendio, la lucha contra el incendio. Un incendio. Muchísimas gracias por atendernos, presidente. En el que están participando, colaborando con Castilla y León, otras comunidades autónomas como Madrid, Galicia o Castilla-La Mancha. También hay efectivos de toda la comunidad que han llegado hasta aquí, hasta esta provincia zamorana. Las últimas horas han tenido en vilo a toda la población que vive en pueblos muy pequeños y muy dispersos. Llevan más de 48 horas pendientes de un fuego y las próximas horas serán decisivas. Las llamas han teñido el paisaje y los servicios de extinción de incendios no han tenido respiro en toda la noche. Los fuertes vientos de hasta 40 kilómetros por hora no han dado tregua. Ha sido una noche tremendamente difícil, con unas condiciones climatológicas que yo nunca las había visto, unas rachas de viento tremendamente fuertes y además cambiantes. Al fuerte sonido del viento se ha sumado el de los medios aéreos y terrestres que luchan por combatir las llamas, alimentadas por las altas temperaturas y las tormentas eléctricas. Era una tormenta muy agresiva, impactaron varios rayos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos rayos, que los llaman rayos cantentes, se metían superficialmente en la Tierra y a lo mejor te salían a las dos horas o a las 24, entonces volvían locos a los medios de extinción. Unos medios que trabajan a contrarreloj pendientes del calor y del aire. Ha cambiado la situación del viento, si nos comentan, y que hay más problemas. Entonces, bueno, vamos a ver si lo primero, logramos que la gente esté segura y a partir de ahí, bueno, pues acometer las actuaciones que tengan que hacer los técnicos. Los vecinos vigilan sus hogares pendientes de un horizonte negro en uno de los patrimonios naturales más importantes de Castilla y León. Este que ven es el aspecto que presenta a uno de los pueblos desalojados, Maide de Aliste. El humo se ha convertido en una niebla seca y la ausencia de los vecinos le ha dado un aspecto casi fantasmal. Solo los operativos de incendios o la Guardia Civil rompen el sonido de las llamas que hay a unos cientos de metros del casco urbano. El fuego también se ha llevado por delante las vidas de algunas cabezas de ganado o vino. Algunas incluso se resistían a una muerte ya segura. El ganadero intentó alejarlas del fuego en la noche, pero para decenas de ellas fue imposible. Otros han visto cómo se han calcinado sus parcelas de cereal. La inquietante sensación de dejar atrás todo y no saber lo que se encontrarán a la vuelta acompaña a cientos de vecinos que han tenido que ser desalojados de varias localidades. La mayoría personas de avanzada edad. Martina Carrión. Así es, personas de avanzada edad y que están ahora después de comer descansando aquí. Otros muchos y esta es la última hora. Van a poder regresar en estos instantes a sus localidades siempre y cuando tengan que ir a recoger medicación o a dar de comer al ganado que evidentemente han tenido que dejar allí, entre comillas, abandonado a su suerte. Porque el resto de la tarde a las cuatro y media tendrán que estar de regreso. Todo esto será con control de la Guardia Civil. Vuelven a sus pueblos después de haberlos dejado esta noche. Las llamas han recorrido siete kilómetros en poco más de dos horas durante la noche. Durísima. Una noche, desde luego, que dantesca. No, es lo siguiente. Y el humo provocaba las primeras evacuaciones. Se cuentan por centenares ya los desplazados a lugares como Sarracín o Alcañices. No veías ni a diez metros. Y ha sido el motivo de evacuar a la gente por precaución, porque te podías asfixiar. Sin dormir, porque olía humo toda la casa. Y la calle estaba llena de humo. Era como una niebla. Gracias que nos han sacado, después de todo, del pueblo. Agradecidos por eso. Todos se han ido con lo puesto y casi sin poder avisar y tranquilizar a la familia. Echarle una mano con el teléfono a familiares que no tienen teléfono, que no tienen cobertura, porque todas las operadoras no están funcionando, e intentando a través del Facebook contactar con gente que pregunta. Otros se quedaban pendientes de sus explotaciones, pero sin éxito. De momento, veintitantas hay, pero hay más así quemadas y se morirán más. Se me han quedado quemado parcelas de cereal. Unas horas infernales para muchos vecinos de la Carballeda y de Aliste, que ven como en pocas horas se ha calcinado su sierra.